Queremos darle la bienvenida a nuestro primer MOOC, a nuestro primer curso online masivo y abierto que queremos lanzar entre la Fundación Compartir y el Gimnasio Campestre como un escenario de compartir las mejores prácticas en materia de educación. Tanto la Fundación como el Colegio están muy interesados en garantizar que con nuestras prácticas lo que podemos es garantizar que más profesores pueden encontrar mejores recursos para garantizar que su didáctica y su práctica en el aula sea mejor y que de esa manera podemos contribuir también al cerramiento de las brechas sociales que hay en todos los contextos, tanto del país como del mundo en términos de educación. Estamos muy contentos con compartir esta primera invitación con ustedes y desde ya creemos que lo que va a generar este curso es un gran impacto positivo que será consecuencia de todo el aprendizaje acumulado de instituciones, de la solidez de la Fundación Compartir y de la experiencia del Gimnasio Campestre. En la Fundación Compartir consideramos que Colombia tiene que convertirse en una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad en la cual la prosperidad se construya a partir del conocimiento y para ello se requiere alta calidad en la educación y el principal protagonista es el docente, es el maestro. Para la Fundación Compartir es un verdadero orgullo tener una alianza con el Gimnasio Campestre que es líder en Colombia en convertir a los maestros en investigadores, de manera que damos toda la bienvenida para que los maestros protagonistas de la calidad de la educación se inscriban en este MOOC. Y desde esa lógica no tendría ningún sentido que el Gimnasio Campestre tuviera la intención de hacer algo como esto con un aliado distinto. Si la Fundación Compartir ha tenido como propósito promover mayor construcción de tejido social y de cerrar brechas en el país y el Gimnasio Campestre ha tenido un aprendizaje acumulado de más de 20 años en temas de investigación y en particular de investigación docente, pues esta es una alianza que tenía que surgir como consecuencia natural de todas esas fortalezas que tenemos. Así es que para todos los participantes una bienvenida muy especial a este curso y esperamos que le puedan sacar el mejor provecho para garantizar que la educación que impartimos hoy en día es una educación pertinente en lo que tiene que ver con los retos fundamentales del maestro y enriquecedora en la medida en que no se concentra solamente en el estudiante como aprendiz, sino en el maestro como un aprendiz también permanente en todos los contextos en los que se involucra. El siglo XXI es muy diferente al pasado. Hoy se requieren las llamadas competencias del siglo XXI. El cambio vertiginoso tecnológico en la globalización, en el cambio climático, requiere de unos maestros que aprendan a investigar. Por eso los invitamos a todos los maestros de Colombia a que se inscriban a este MOOC, a que participen en los foros, a que desarrollen rutinas de trabajo colaborativo y desearles muchísimo éxito. Este es un espacio que, como lo dice la misma definición del curso, es un curso abierto, es un curso gratuito. La esperanza que tenemos es que esta sea una contribución que como organizaciones podamos hacerle a la sociedad y por eso esperamos que no haya ningún maestro que se quede sin participar en una iniciativa que además de ser abierta es absolutamente gratuita y de la que estamos convencidos todos se pueden beneficiar.